Acá está el amigo Tiago, hoy otra vez en la cancha en Pereira, una vez más. El hombre es una estrella completa acá en esta ciudad. Nos ha llenado de una ilusión y un amor que no se imagina. Y bueno, afortunadamente está hoy acá Tiago en nuestra primera final. Salud a todos los peregrinos que nos ven desde todos los rincones del mundo. Vaya, qué día de especial, 90 minutos donde vamos a definir todo, es el todo o nada. Todo o nada, solo sirve ganar, como sea, pero a ganar. Y que hacemos la copa que nos la merecemos, que nos la hemos guerreado, que nos la hemos soñado. Saludo para todos los niños que lamentablemente no van a poder estar hoy. Para los que van a estar, que al fin de cuentas ellos son el futuro de nosotros como ciudad, como país. Obviamente que como hinchada. Lo merecen todo, ojalá todos pudieran estar hoy. Un saludo para los presos, que también por las dificultades de nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro mundo. Pues no pueden estar con sus seres queridos. Y para la gente que está por fuera del país. Sin duda un abrazo, aunque muchos viajaron, el aeropuerto estaba lleno. Y nada, no sé qué más decirles, vamos con toda, todavía estamos tranquilos. Pero bueno, esperemos que en unas horitas estemos celebrando a lo loco. Pero ya estamos en la tribuna muchachos, listos para nuestra primera final. Hoy es un día que sin duda el mayor homenajeado tiene que ser el hincha pereirano. Entonces vamos a dedicarnos a hablar con hinchas mientras empieza el partido. Esto es algo indescriptible, huevón. Noche sin dormir pensando en este momento. Tantas veces que lloramos, que nos desilusionamos del equipo, de la administración por tantas cosas que vivimos. Y se nos está dando. Hoy se nos va a dar, hoy es el día. De manera, hoy aquí es una locura. Para todo el mundo, esto aquí hoy es un panel de sorte total. De la vida, de la ciudad y de la ciudad. Desde el A1, soñando primero con ascender. Luego con mantenerse en la... Primero la copa de Colombia. Y luego eso, la marica es un sueño. ¿Eso por quién va? ¿Por quién va? Eso va por todos los que no están mal. Por todos los que año tras año venían al estadio con la misma ilusión, con todo. Y partieron. Y por todos nosotros, marica, que nos vamos a aguantar. Entonces, esa mierda, todo eso es la que le va a venir. ¡Ven a Dios! ¡Happy Vida! Por mi hijo que está en Estados Unidos, en Orlando. Un abrazo y mil felicitaciones. Y bajármene, el maricante de 2001. El sueño de la vida de mi abuelo, que me trajo al estadio. Y la configuración del sueño, que es el mío. Acá estamos. No lo creo todavía, pero acá estamos. Esta es una emoción muy impresionante para toda la ciudad y para todas las personas de todo el país. Pues que apoyan al Pereira y que nos alejamos a todos los luchas. Entonces que están en las buenas y en las malas. Y vamos Pereira y weputa, vamos a ganar y weputa. Esta es una barra de menores que ya se hay acá alrededor del sur. Que pueden entrar por temas de edad. No son mayores de edad, pero pues viven la pasión del fútbol. Con locura igualmente. Como les decía, hoy es un día para que el hincha se tome todos los espacios. Porque es el que merece celebrar hoy. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Escuchar qué piensa el hincha, qué siente, qué sueña. Pero bueno, hoy tenemos casa llena con toda la emoción. ¿Y usted qué siente? ¿Usted lo ha dicho? Nosotros no la creemos todavía. Esto es un sueño. Con los amigos, con las familiares. Y por los papás que ya no están. Falta 90 minutos. Vamos a guerrearnoslas como nunca antes. Pero bueno, son los 90 minutos que nunca antes habíamos tenido. Esto es un sueño hecho realidad. Toda la vida detrás de esto. Toda la vida soñando con esta final. Acá la tenemos. Ellos se han muerto esperando. Una cosa que es herencia de género final. Es una cosa linda. Vamos a vivirlo. Nosotros, esta gente. Esto es lo que ya estamos esperando toda la vida. Esto es todo. Todo lo que... Toda esta gente que está acá ya está esperando desde que nacimos. Seracios pasados, papás, abuelos. Es esa mano, esta difícil. ¿Cómo no te voy a creer? Es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Doni Rivera, hijo ilustre de nuestra tierra. Qué bueno que esté acá dando espectáculo en un día como hoy. Este es el patrón. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. Y por eso no es para ti la vida. ¡Sí, sí, sí! Vamos, Alel Pereira calentar para el día histórico, ¡vamos! ¿Qué significaste día para usted hoy? ¡Qué sensación! Una alegría muy grande para todo Pereira y para todos nuestros chicos. ¿A quién se lo dedica? ¡A todos los eternos! ¡A todos mis abuelos! ¡Y a mis padres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se metieron ya la oca, el Lobo! 45 minutos para ser una historia, ¡vamos! ¡Vamos, Leida! ¡Vamos, Leida! ¡Vamos! ¡Sí, dale, dale! ¡Vamos, Leida! 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 ¡Vamos, Leida Vamos, vamos, vamos Chibi, 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 Chibi ¡Que la coge! ¡Que la coge! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Es una locura! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Desprendemos de nosotros! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uyyy, marica...! Hacemos ese aplauso, hacemos ese aplauso Los campeones Los campeones son los campeones Somos campeones ¡Vamos, vamos, campeones! ¡Vamos, 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 campeones ¡Gol! 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 Y si hay otra vida, volvemos a ser peregranos en Huepita. Y si arriba hay vida, arriba vamos a ser peregranos. Porque esto es un sentimiento que no lo detiene nadie, nada ni nadie. Y hoy, hoy se cumple el anhelo de toda una ciudad por siglos. Somos los mejores, somos los número uno. Nadie por encima de nosotros hoy. Y el Pereira es campeón. Es un orgullo, pero así no hubiera sido. De esta forma, de despedir hasta la vida y la otra. Por eso. ¡Gol! 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 ¡Gol!